... ... las pautas por las que vamos intentando conseguir su constitución. Entonces, los objetivos que nos planteamos son el éxito de todo el Estado y evidentemente formar ciudadanos para el siglo XXI, solidarios, con un balance cultural, humanístico, preparados para adaptarse a los cambios y con el espíritu. Están creando la metodología didáctica, entonces, pues, la metodología es activa, es un trabajo cooperativo, trabajando en los proyectos, utilizando las TIC, y en este sentido nos parece muy importante el prescindiente de los libros de test, que es una reflexión de autoranza de que el cambio educativo tiene que venir y el prescindiente de los libros de test. Entonces, ahora que acaban de salir las instituciones, y que están en los coles y en los institutos con el prescindiente de los nuevos libros, pues, también es importante diseñarlo. Y ahí estamos, en una batalla que llevamos desde hace mucho tiempo con la consejería, y a lo mejor Antonio sabe ya lo que esto no, porque se permita con el trabajo de dinero de los programas de la autoridad emplearlo en el proyecto de materiales, especialmente en materia de informática. Hemos visto que, de toda manera, las instituciones de este año están mucho más abiertas. A mí se me ha metido para ahorita. Los programas internacionales, y luego otros órganos de coordinación docente, promoción de la ciencia, coordinación de entornos digitales, es decir, que lo que hacemos es que, con la bolsa de horas de reducción lectiva de que disponemos los centros, pues las distribuimos de otra manera, intentando dos cosas, que con esas horas haya personas, por tiempo, para desarrollar los distintos proyectos, y con otras, que también desde el punto de vista del equipo de dirección es muy importante, y es que es la única manera que queremos de reconocer la labor de los profesores. Es decir, que aquí que todos cobramos lo mismo y todos los tal, pues oye, profesor que se vuelve a un proyecto y le está dedicando horas y está en su sistema trabajando, ¿cómo se lo podemos reconocer? Pues, dando el bien a nuestra bolsa. La comunidad. También la consejería de hacer muchas más actividades para ser inclusivos, o sea, que para que los grupos puedan entrar en el que no encaje una actividad, en cada momento. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ese que me perdona? ¿Eso que tenías de inicio a la investigación? Ah, esa es una que os queremos contar ahora, porque están esperando los niños para cantar, porque tenemos una consejería reunidos hace dos o tres semanas, la profesora que lleva ese departamento de inicio a la investigación, estuvimos reunidos con José Antonio Romayor y también con un asesor de consejería. Gustavo, Gustavo, no me cuento a lo que es ando, a lo que es ando, a lo que es ando. Y bueno, y también importante reseñar que no solo hay investigación en el área de violencia, el proyecto tenemos ahora para contar la historia, se hacen proyectos de historia, de arqueología, de nuestro camino, de arqueología, estudiando cosas de cálita y de nuestro arqueológico, y tal, y se han hecho también en psicología. O sea, ¿qué es? ¿Ese congreso se hace todo nuestro año? Ese congreso se hace anualmente, entonces el año ha sido en Sevilla, normalmente es en Sevilla, y viene comandante la universidad fundamental, pero este año se ha hecho en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí lo organizan nuevamente a la Universidad Nacional. Pues que trabajan los alumnos en su propia identidad, su proyecto personal, y es muy importante en sentido de pertenencia al centro. Es decir, que ellos sientan que aquí este es su centro, que aquí este es su sitio, su sitio, cada uno de ellos. Entonces, y no sé, para nosotros además la atención a la diversidad, pues ya no es el atención a la alumnada, las necesidades educativas especiales, ni nada, es a cada uno, que todo el mundo es diferente. O sea, que tiene altas capacidades, que tiene sal, pero luego en realidad pues está el de más lento, o el que se le da más peor la matemática, si mejor el arte, o entonces... Intentar hablar de la alumno como una globalidad, no como muchas veces que se parte la alumno y entonces yo veo la parte de matemática y el alumno es malo, yo veo la parte de tal y ya está. Sino entender la enseñanza como un equipo que estamos trabajando con unas personas y que tenemos que hacerlo de manera global. y entonces que las personas que tienen dificultades las tenemos que rescatar viendo la mejor manera en que podemos enlacharnos a través de proyectos, a través de lo que sea, para involucrarnos en el centro, para hacer que se sientan partícipes, para tener la confianza, para descubrir los talentos que tienen, que pues tienen todo el mundo. Bueno, esta es una diapositiva con las materias de configuración propia que tenemos, que esto sí que nos parece muy importante, que nosotros podamos disponer de unas horas en que diseñar nuestro propio contenido. Hombre, a nosotros nos gustaría que fueran más, o sea, que nosotros tuviéramos realmente más autonomía. Hombre, que tenemos la ocasión, que pueden hacer lo que quieran. Y entonces la idea es a esos horas que primero son las películas que se dedican a los recorreros. Y nosotros, en lugar de ponerles eso, las refuerzas matemáticas son los recorreros. Que ya a niños que se dan mal las matemáticas y la de colores es como darle la mentira. Ya, como se te dan mal las matemáticas, ¿cómo se dan? Es que ellos tienen gente, pero trabajan por ámbitos. Claro, todo el ámbito es que el primer se trabaja por ámbitos. Entonces ya, el ámbito en sí es una idea de forma de presentar. Con lo cual, esas otras horas que pueden ser para baterías de refuerzo y tal, no las necesitan. Y por eso van a otro tipo de baterías sin propiedades que les salen. Muy interesante. Aparte, que este tipo de materia en verdad refuerza justamente tanto la lengua, porque la comunicación lingüística es una cosa que tú estás trabajando por proyectos, haciendo presentaciones, investigando, y las matemáticas. Porque en Science Today lo que tienen son unos acuarios en que mide el pH, la temperatura, la evolución, cada equipo tiene su propio acuario. Y entonces se ha recreado el ecosistema de un plato que hay aquí al lado y han ido y han traído y han traído los precios de los padres y todo que lo van viendo evolucionar. Tienen sus gráficas, tienen sus ecuaciones, o sea que en el fondo está reforzando, pero no vamos a ser artificial. Y luego, las baterías son de configuración propia, pero las que están diseñadas, no son contenidos, 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 no son contenidos. Y viene un poco a completar los departamentos que tenemos, porque cuando tenemos un departamento de proyectos internacional, con un departamento que se ha desencargado para hacer intercambios y demás, entonces hacemos intercambios en tercero de la iso, intentamos que con todo la luna y la luna el 90-95% se lo hace. Pero claro, ya tenemos a la persona con las horas para diseñarlo, pero ahora, ¿cuándo trabaja él eso con los alumnos? ¿Cuándo se les prepara? Porque para ir a un intercambio comienes tan preparados con las lenguas y con escuchar las cosas. Bueno, pues con la hora que tiene un intercambio y en tercero, pues ese profesor tiene horas porque esos alumnos paran de la res intercambio. La misma joven es con investigadores que siempre los hemos hablado. Es una actividad de la metodología. Bueno, lo de la metodología polígrada y de los cristianos científicos en el círculo, así que no vamos a correr a hablar de eso, cuánto tiempo tenéis. Bueno, nos quedamos al centro y estamos a 30 minutos, Sí. Son las 11... Vienen a vernos que vienen mucho últimamente. Y entonces, claro, ellos, por ejemplo, los de la universidad, es muy curioso porque ahora llegan y dicen, es increíble, es que aquí la gente no sabe trabajar en equipo y además no sabe en grande, no sabe hacer, usar los momentos compartidos. Y bueno, y a la hora de hacer una presentación y hablar, entonces ellos sobre todo el bagaje de este extracarémico que es fundamental en el trabajo en equipo en el uso de las herramientas para trabajar en equipo y en las otras posiciones sociales. Y aquí hemos hablado antes del ámbito confidencial que debe de ir un poquito de la enseñanza y un poquito de la enseñanza confidencial para que cuando llegue a la universidad sea capaz de descargar eso, confidencial, que parece que no, no sé, porque parece que no, pero ahí está y cuando lo visitan es fundamental. Bueno, este dato, ese dato, felicitamos, colegio, que... Y entonces nosotros tuvimos la inmensa fortuna de que las familias de aquella promoción de primero confiaban plenamente en nosotros, pero de una manera ciega, porque yo luego lo he pensado después y digo, hay que ver cómo confiar, o sea, no sé cómo se lo he contado porque era un riesgo, o sea, un riesgo, para nosotros los locos les pensamos a suerte convencidos, claro, pero ellos podían haber dicho y al revés ellos cuando en el pueblo, en el pueblo que me gustó, había un momento en que nos contaban en el mar, que no era música, solo se habla de las posiciones sociales. Claro, porque es algo importante que está pasando ahí que yo, y que no tenemos ni que llamar. Bueno, y la última semana de clases de junio que tenemos en la Tali Interra, si venís y lo veís, no lo creéis, porque es que es la locura, todos los niños todo mundo trabajando, haciendo cosas emocionadas, a ver mi taller, como que, a ver no sé cuántos años, aquí como clavadas, todos a uno. Bueno, la última semana que es la semana de 17 a 21, en esa semana de la Tali Interra, sobre la muerte al mundo, no la hayan es llevado, que es el tema estrella del año, precioso. Y luego, fíjate aquí, las puertas las tenemos abiertas, y estamos hablando mientras llegaba, pero al niño fue lo que se va donde quiera. Y así, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo sale adelante? ¿No? Aquí tenemos Santerio, ¿no? Que está en un poco de eso, ¿no? Un poco. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuántas veces cortaste el instituto? ¿Cómo te sentiste? Voy a estar de condado, en Huelva, que es San Antonio, entonces, en ese instituto, no me enseñaron muy de exámenes, trabajos, deberes, pero no eran típicos trabajos de equipo, sino era más bien un trabajo que cada uno hacía cualquier cosa separada, individual, y luego todo lo ponía en conjunto y ya se, se la aprendía, no me dio tiempo y ya lo que saliera, salió. Y lo de esa manera es que después antes de la vida con la cual se ha hecho la primera luz y con su tiempo y con su tiempo y con su tiempo vamos a ir. Muy bien. Vale. Vamos bien. Vamos. La semana pasada habíamos ido a varios parques de Tomare. Concretamente habíamos ido a qué parque? A qué tres parques? A la otra. Muy bien, ya. A la otra. Muy bien. Ahí habíamos realizado la geométrica en el diseño de esos parques. ¿Cierto? Sí. Le teníamos a hacer una fotografía y al mismo tiempo tomábamos medidas de los lados. ¿Para qué? Para que hoy calculemos el perímetro de esa ciencia. y calculemos también el área. ¿Cierto? La segunda tarea, ¿cuál fue? Aparte de esa de matemática. A la fotografía. A la fotografía. A la fotografía. Muy bien. A las hojas. ¿Y a qué más? A los monos. A los monos. Para ver la biodiversidad. Para el bachillerato realizan proyectos en colaboración con la universidad y con cinco alumnos de diferentes institutos, dos investigadores de la universidad y un tutor. Como finalidad se necesita un congreso donde se presenta el proyecto que ha realizado durante todo el año y también procede desde el proyecto que ha realizado. El procedimiento con sus cuatro sesiones donde se hace una investigación del proyecto y se realizan los datos de exposición y una segunda sesión donde se asocia a un congreso en alguna de las provincias de la Andalucía y como he dicho antes se presenta el proyecto que ha realizado por tu grupo y se solicita el proyecto de tu grupo. El procedimiento que se usa para su región y nada yo fui a la facultad de clínica de Sevilla y estuvimos tres mañanas en el laboratorio extrayendo el contenido de la feina y también la especie de arena estuvieron enfilando un poco porque no teníamos mucha idea sobre la absorbancia y todo eso y nada y después de la última sesión lo que hicimos fue que ya teníamos una era de Isabel la Católica que era más importante y las dos eran mujeres de burguesas y para estudiar de un mejor nos dividimos el estudio o la investigación en varios puntos y a mí por ejemplo me toca la economía estamos acompañados por ejemplo de la sociedad o la importancia de crear una red de la sociedad y entonces llegamos a ciertas conclusiones después de haber leído bastante los testamentos de los estudios estaban en castellano un típulo así que como se lo subió entendiendo ¿Dónde lo leíste? ¿Qué fuiste? Fue lo de la Universidad de Sevilla de la historia ¿De la biblioteca de la Universidad? No eran los originales eran pozos claro porque los originales no se por mí se desearían y... y eso es un pozo y más exactamente como la porosidad que tiene un hueso y cosas más exactas y al hacer lo que yo he presado a través de la Universidad pues es más personificable entonces pues para cada tipo de persona si eres joven si eres viejo necesitas un tipo de hueso u otro y pues lo estamos imprimiendo de la Universidad de la Universidad y después lo estamos rellenando con polvo de titanio para hacerlo de metal ¿Y con qué facultad? Con la Facultad de Ciencias y Metrología de la Universidad con la Técnica Superior con la Técnica Superior en Ciencias En eso también pues hicimos un uso de las tres dentro de los proyectos que también fue en la Superior de Ingenieros y tenía que ver con el consumo energético de los institutos y el reciclaje de papel entonces hicimos una serie de pescidas y una serie de cargos y llegamos a unas conclusiones de que había una tecnología si implantamos una serie de mejoras podríamos llegar a una cifra ¿Qué se nos hace? No, no, no Esa que se puede llegar en el consumo energético y necesitar unas 314 toneladas que sería dejar de estar a unos 5.348 arrobes y además es un proyecto que es un proyecto filmar que es un proyecto de un proyecto europeo en el que participan varios países aparte de España Portugal, Francia y Libertad y nosotros tuvimos la suerte de ir a presentar a punto con todo eso y tuvieron la suerte de ir a presentar a punto con todo eso pero me he dado cuenta que no que es un proyecto muy familiar y la verdad que chingó mucho ¿Y vosotras pensáis a que de estudiar? ¿Ves algo? Bueno, yo no lo digo claro pero algo como mentira o así es que hace intercambiado con esa idea de mayor y yo no lo digo muy claro que lo hacen pero probablemente no han oído lo que es pero tengo un simple tiempo para contar el hecho de participar en estos proyectos con la Facultad de Edicina Tecnológica ¿os está ayudando a avanzar lo que queréis estudiar? ¿os está dando más tranquilidad de cómo se trabaja en la universidad? ¿nos está subiendo para algo de un libro? Sí aparte también no sé si lo supe pero en mi proyecto también venían algunos de nuestros investigadores de la universidad y hablamos con ellos de la Universidad que hacían y nos juntábamos un poco también lo que habían hecho ellos y con su mente ayudó a todos en el mundo y nos juntamos a sus clientes y nos juntamos con la Facultad de Historia y Historia y Historia y Historia Es que otra cosa que hemos intentado es que no haya solo proyectos de ciencia porque la investigación se asocia siempre a las ciencias entonces nosotros al principio solo teníamos verdad científicos y ahora llevamos ya tres años trabajando con la Facultad de Historia y con muchos departamentos que hacen proyectos maravillosos para enseñar presidencial toda la Facultad de Historia y la Facultad y la Facultad en Sevilla que por lo que vimos es que al principio tuvimos las comprobadas obsesiones en las tres primeras que hicimos fue investigar acerca de Puerto de Sevilla y cómo afectó Sevilla en sociedad en democracia en temas religiosos y en esos ámbitos y por lo que vimos así más o menos en conclusiones que había mucha muy poca idea de por dónde se trasplazaba la fecha por eso pensaba que era medio de contagio físico y todo eso pero realmente era a través de la rata entonces pues al haber tanta sociedad en las ciudades pues se comentía mucho pero no eran conscientes de cómo es el mundo mediante un formulario de Google y el año de movilidad hemos analizado la zona más transitada que caminan los alumnos para venir al instituto y hemos llevado la propuesta de ayuntamiento de los impedimentos por así decirlo que hacen que la persona use medios de transporte que no son sostenibles muchas gracias muchas gracias